Un saludo tengan todos estudiantes, profesores y familias que se encuentran con nosotros en este primer encuentro del 11º grado, donde estaríamos impartiendo los contenidos para sistematizar para el segundo corte evaluativo, donde veríamos este primer contenido a tratar en el día de hoy que serían los electrólitos, la clasificación e identificación según la fortaleza y solubilidad y su notación en ellos y representar la expresión de la constante del producto iónico y la constante de los poco solubles. En este caso vamos a estar viendo en el libro de texto la página 77 a la 86 y de la 120 a la 123. Aquí encontraremos todo un resumen de ejercicio de contenido para profundizar en este tema. Recordando que los electrólitos son sustancias que fundida o en disolución conducen la corriente eléctrica debido a que se encuentran disociados en iones en cierta medida. Para ello se clasifican en tres tipos, es decir, los electrólitos fuertes y solubles, los electrólitos débil y solubles y los electrólitos poco solubles. Los electrólitos fuertes y solubles están muy disociados en iones, mientras que los débil y solubles están muy poco disociados en iones y los pocos solubles prácticamente no se disocien en iones, pero tienen su porciento de disociación. Ahora, vamos a ver esta tabla de experimentos. Vamos a ver los primeros. Los dos primeros, como lo miramos, son electrólitos fuertes que iluminan la lámpara con gran intensidad porque están muy disociados en iones, como decíamos en la definición anterior. Los dos restantes iluminan poca intensidad la lámpara de conductividad debido a esto porque están muy poco disociados en iones y los pocos solubles prácticamente no están disociados en iones, pero a la vez tienen su porciento, como les dije anterior, de disociación iónica. Ahora, vamos a continuar con la notación iónica. Primero recordar, los fuertes y solubles, su notación iónica solamente porque ellos están muy fuertes, solamente van a estar en iones, se van a representar solamente los iones, en este caso el hidróxido de sodio, como vamos a ver en esta diápolis, sería el ión sodio más el ión hidróxido. De ahí los débil y solubles están disociados, es decir, se representan iónicamente en moléculas e iones, que sería el ácido nitroso en equilibrio con el dihidrógeno más el anión poliatómico nitrito. Ahora, los pocos solubles están en sólido en iones, es decir, el carbonato de bario va a estar en equilibrio con el bario y con el ión poliatómico carbonato. Ahí queremos ver que las tres notaciones iónicas son diferentes, es decir, los fuertes solamente están en iones, los débil y solubles en moléculas e iones y los pocos solubles en sólido y iones. Eso hay que recalcarlo porque esa es la notación iónica de cada uno de ellos y hay error al escribirlo cuando se le da equicaracterística que ustedes tengan que escribir esta notación iónica en su cuaderno de trabajo. Vamos a continuar con la constante de disociación iónica, es decir, la KI. Le coloco una nota donde dice que esta sólo se representa para los electrólitos débil y solubles y no se escriben los estados de agregación. Vemos a continuación que la KI es parecida a la Kc, que es la constante de equilibrio en función de la concentración que dieron en el desplazamiento del estado de equilibrio y ahora vamos a verla como KI. Recuerden que la Kc era igual a los productos sobre los reaccionantes. La KI es igual, es decir, los productos sobre los reaccionantes, la concentración de los productos, para decirlo en términos químicos, sobre la concentración de los reaccionantes. Y así quedaría conformada la KI. Bueno, vamos a retomar la representación de la constante de ionización, es decir, la KI. Quedaría la KI igual a los productos de la concentración de los reaccionantes sobre la concentración de las moléculas. En este caso podemos decir que es para los electrólitos débil y solubles. Solamente la KI se escribe para los electrólitos débil y solubles. Recordar los coeficientes que irían elevados al cuadrado o al cubo según el número del ajuste que se encuentra en dicho equilibrio. Ahora, pasaríamos para la constante de equilibrio de los electrólitos poco solubles. Una nota, esta solo se representa para los electrólitos poco solubles y solo se escriben los iones. El ejemplo del carbonato de bario quedaría que la KPS es igual al producto de las iones, es decir, de los productos de este equilibrio químico. Ahora, recordar al igual que en la KI se van a elevar los coeficientes según como esté elevado el resultado. Vamos a la KI. Según los valores de la KI, a medida que el valor de la KI es menor, el electrólito es más débil, menos fuerte, mientras que el ser mayor, el electrólito es menos débil, más fuerte. ¿Cómo se explica esto? Que a mayor valor de KI el electrólito es más soluble y a menor valor de KI el electrólito es menos soluble o menos fuerte. Ahí vemos un ejemplo de la KI del ácido nitroso y de la KI del ácido acético. El primero tiene un valor de 4,5 por 10 a la menos 4 y el segundo un valor de 1,8 por 10 a la menos 5. Mirando los coeficientes, es decir, hay que ir al número elevado negativo, es decir, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5. Matemáticamente, el mayor número es el que más cerca esté del cero. En este caso sería 4,5 por 10 a la menos 4. Entonces, de esta forma sería el electrólito más fuerte, el de valor de 4,5 por 10 a la menos 4. Ahora, según los valores de KPS, KPS, a mayor valor de KPS el electrólito es más soluble que otro de menor valor, recordando siempre a 25 grados Celsius. En este caso ponemos dos ejemplos igual, un valor de 8,3 por 10 a la menos 17 y de 1 por 10 a la menos 22. Comparando los dos valores, recordando que el mayor es el de 10 a la menos 17 y el menor de 10 a la menos 22. Quiere decir que el más fuerte de los dos sería el de 10 a la menos 17. Recordar que la KPS son prácticamente, no se disocian en iones, pero ellos tienen un por ciento que se disocia. Por algo es electrólito, enciende la lámpara de conductividad, lo que éste lo hace con muy poca intensidad. Ahora, vamos a observar que vamos a realizar el siguiente ejercicio y dice, dado los siguientes electrólitos y le dan el inciso A, el sulfato de calcio, le dan un valor de KPS de 2,5 por 10 a la menos 17, el inciso B, le dan una notación del ácido acético que es igual al hidrógeno acuoso más AC negativo, es acuoso. El inciso C, el cloruro de hidrógeno ilumina con intensidad la lámpara de conductividad y el ácido sulfuroso poco disociado en iones y el último con un valor de KI, de 7,2 por 10 a la menos 10. Bueno, comenzaríamos a dar la respuesta de cada uno de los incisos. ¡Gracias! 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 En el inciso 1.1, que te decía, clasifique los electrólitos atendiendo a la regla de fortaleza y solubilidad, el inciso A se ve claro, ya te dan el valor de la KPS, se clasifica en poco soluble. El inciso B te dan las moléculas en correspondencia con los iones, que se ve claro también, es un electrólito débil y soluble. Y el inciso C ilumina con intensidad la lámpara, se ve claro que es un electrólito fuerte y soluble. En el inciso D está poco disociado en iones, es un electrólito débil y soluble. Y el último, ya te dan un valor de K-I, donde usted fácil puede identificar que es un electrólito débil y soluble. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, en el inciso 1.2, le dice que representa la notación iónica para los electrólitos del inciso A y del inciso D. En el inciso A vemos que es un electrólito poco soluble, donde van a estar las moléculas que van a estar en estado sólido en equilibrio con los iones. En este caso, sería el sulfato de calcio sólido en equilibrio con el calcio 2 más acoso más el ión poliatómico sulfato 2 menos acoso. Vamos al inciso D, que sería poco soluble, es decir, disculpen, un electrólito débil y soluble, porque está muy poco disociado en iones, donde las moléculas estarían en correspondencia con los iones. Ahora, el ácido sulfuroso en equilibrio con el hidrógeno 1 más acoso y el sulfito 2 menos acoso. En este caso, respondimos el 1.2, donde también les doy la orientación hacia las tablas, donde le van a ir dando todos estos aspectos bien detallados, donde ustedes lo van a ver con ejemplos en el libro de texto, donde se le manda a profundizar igual estos contenidos, donde quiero que también los padres detallen bien estos contenidos porque son de complejidad para los estudiantes. En el inciso 1.3, representa la constante de equilibrio para el electrólito del inciso B. Quiere decir que el inciso B es un electrólito débil y soluble, donde usted va a representar la constante del producto iónico, porque ya sabe que es débil y soluble. Recordando que los débiles y solubles solo es para, se escribe o se representa esta constante, para ello sería la ki que es igual a los productos de los reaccionantes sobre los productos de la concentración de los productos, valga la redundancia. Ahora, quedaría la concentración, la ki es igual a la concentración del hidrógeno por la concentración del AC, como dicen ustedes, para no decir acético, sobre la concentración de las moléculas que sería el ácido acético. Recordar que todo esto, como vuelvo a enfatizar en las tablas que dan a continuación, estarían todos estos ejercicios con sus ejemplos. En el 1.4, el electrólito A, comparado con un electrólito de KPS 2.5 por 10 a la menos 10, será más soluble o menos soluble. Justifica su respuesta. Ahora, el inciso A te dan un valor de 2.5 por 10 a la menos 17, y en este te dan un valor de 2.5 por 10 a la menos 10. ¿Cuál será el electrólito? Compararlo, ¿cuál será el electrólito más soluble de los dos? Quiere decir que el que tenga mayor valor sería el que le dan en el inciso 1.4, que tiene un valor de 10 a la menos 10, que es mucho mayor que el de 10 a la menos 17. Por eso, este sería el más soluble que el del inciso A de este ejercicio. Así queríamos terminar este ejercicio donde ustedes verán las tablas orientadas que están a continuación de este epílogo. Primero, estudiar las siguientes tablas que aparecen en el libro de texto, y ahí le doy la 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.11 y 3.12, de la página 80 hasta la 121. Todas esas tablas son muy importantes que ustedes las visualicen, las estudien, las profundicen, porque ahí están todas las respuestas que ustedes pueden tener de interrogante o de duda en su hogar. Vamos también a resolver los ejercicios 3.5 y 3.6, página 85, 3.7 y 3.8, página 91 y 92, 3.34, página 127 y 3.50, página 132. Todos estos ejercicios, a medida que va aumentando el número, es de mayor complejidad, porque ustedes tienen que ir trabajando con todas las tablas primero para ir resolviendo estos ejercicios. Recordarles que todo esto ha sido un trabajo para que ustedes profundicen en estos contenidos que van al segundo corte evaluativo, donde ustedes van a profundizar y a generalizar todo estos contenidos para tener un mejor resultado. Ahora, recordarles también que pueden ir al portal de Cuba Educa, donde van a tener estos ejercicios con mayor profundidad, más simple, donde ustedes van a profundizar al igual en estos contenidos, al igual que el repasador virtual, van a tener ese privilegio. Al igual también recordarles, sin dejar de mencionar, de lavarse las manos, higienizarse bien en el hogar, donde van a tener todas las medidas necesarias para ir contrarrestando este epidemia. Ahora, queremos terminar rodando este pequeño video para concluir nuestra clase. Agradecido por la atención prestada y muchas gracias. La reacción química es algo común que encontramos en los productos que usamos diariamente, pero difícilmente pensamos en cómo es que esto sucede o por qué sucede. Ahora, ¿qué pasa si te hablo de aquellas reacciones químicas tan raras que parecen magia sobrenatural? Vamos pues con las 8 reacciones químicas más espectaculares. ¡Empecemos! Número 8 El acetato de sodio es un producto químico utilizado, por ejemplo, para cojines de calefacción. La cosa es que al poner una olla a hervir y una vez en su punto de ebullición, añadimos el acetato y vamos removiéndolo poco a poco, hasta que la saturación y el agua no pueda permitir ninguna disolución. En ese entonces, ya tendremos nuestro hielo instantáneo. Tras poner la solución en un recipiente y enfriarlo en la nevera, el acetato, al tocar cualquier base sólida que tenga una temperatura más alta que éste, se solidifica al instante, como podemos ver. La verdad es una obra de arte, magia o misterio. Número 7 Usado para toallas higiénicas, pañales para bebés u otros procesos químicos que requieran de la absorción de agua, el poliacrilato de sodio es un elemento químico que puede aumentar hasta mil veces su volumen, dada su habilidad para absorber agua. Y es que, si añadimos agua a éste, podemos ver cómo empieza a transformarla en pocos segundos en una especie de gel, el cual, cuando lo subtraemos, podemos observar que parece como una nieve seca, y es que su nivel de absorción es tan elevado que puede devorar el agua a una velocidad extremadamente rápida. Número 6 El hexafluoruro de azufre es un compuesto inorgánico que en temperaturas normales es un gas que no tiene color, no huele a nada, no es tóxico ni tampoco inflamable. La gran peculiaridad de este compuesto es que es 5 veces más denso que el aire, por lo que si llenamos una superficie con este gas y ponemos un objeto poco pesado, éste flota sobre el gas, haciéndolo parecer algo sobrenatural. También, si vamos depositando este gas sobre el objeto, podemos ver que éste se hundirá por el peso del gas. Tras saber esto, me gustaría ver ahora tu expresión de ¿qué cojones? Número 5 ¿Qué pasa si mezclamos magnesio y hielo carbónico? Pues que obtenemos un efecto de flash con neblina muy de escena de película alienígena. Y es que el magnesio es un elemento que al aplicarle fuego sobre dióxido de carbono y nitrógeno, éste se enciende muy fácilmente y su combustión brilla mucho. Por lo que este efecto flash con neblina ocurre ya que el hielo carbónico tiene dióxido de carbono y nitrógeno. Entonces, al unirlo con el magnesio, crea tal efecto. Se sabe que antiguamente esta reacción química era usada en destellos fotográficos y a día de hoy se usa en señales de cohetes marítimos y fuegos artificiales. Número 4 El clorato potásico es una sal formada por clorato y potasio. En su forma pura son como cristales blancos y se emplea como oxidante en explosivos, pirotecnia y demás. Y es que cuando éste se calienta hasta el punto de fusión, cualquier cosa que se le añada o tenga contacto alguno con el clorato potásico, éste estallará o desintegrará a dicho objeto, como pasa con este osito de caramelo. Como antes dije, se emplean explosivos y pirotecnia, pero concretamente en aeroplanos, estaciones espaciales y submarinos. Número 3 Descubierto por Walter Meissner y Robert Ochenfeld en 1933, el efecto Meissner trata de eliminar el flujo de un campo magnético dentro de un material superconductor, añadiendole a éste una temperatura extremadamente baja y con esto conseguimos que, por ejemplo, un imán pueda levitar y aunque le pasemos un folio de papel por debajo, la levitación no deja de ocurrir en ningún momento. Se sabe que a día de hoy el efecto Meissner se está usando en trenes de alta velocidad en Japón, evitando que éste pueda descarrilar debido a la superconductividad y encima superando la velocidad de un tren común. Número 2 En algunas reacciones químicas, cuando se libera energía se hace a veces en forma de calor y energía química, pero también hay veces que es en forma de luz. La quimio-luminiscencia es un fenómeno que se produce cuando los electrones saltan de capas altas a las capas más bajas de los átomos. Por ejemplo, este efecto se ve en los típicos palos de luz cuando los rompemos y empiezan a emitir luz, ya que los electrones se liberan a las capas más bajas al romper el palo y se genera luz. También en química forense se usa para la detección de restos de sangre. De seguro en películas o series como CSI lo habrás visto. Número 1 ¿Alguna vez has visto un líquido que cambie de color por segundos una y otra vez? Pues esto sucede con la reacción de Briggs-Rauscher. Esta reacción química se basa en colocar por este orden las siguientes soluciones yodato potásico y ácido sulfúrico, después peróxido de hidrógeno y finalmente ácido malónico, sulfato de manganeso y almidón, con lo que al agitarlo constantemente veremos cómo pasa de color transparente a color ámbar y seguidamente del color ámbar a azul oscuro para regresar de nuevo al transparente. Este proceso se dará constantemente varias veces. Realmente parece algo increíble y totalmente surrealista, ¿verdad?